El maratón Paisano de Juan Carlos Son de Santelén ahí en el departamento de Cortés No podrían coincidir en algún partido por esta relación 8 en punto Inició, se encendió los motores señoras y señores y comienza la segunda semifinal del torneo de la Liga 5 estrellas Tenemos a la máquina contra Aquí encontrando espacio, soltando al medio para Mendoza Levanta la vista, a ver Mendoza para 2 Donde Ausmendi busca la pared, el toque Está el primero, está el primero ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Potros! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Andino! Erika Andino a pase de Agustín Ausmendi Ya había avisado de Chilera pero en el segundo intento lo ha marcado Erika Andino Portillo Los Potros pegan primero La visita se pone a ganar 1 a 0 Y está absolutamente Y está absolutamente Merecida y justificada esta ventaja Colazo de Lolancho tocando de primera certeros en el pase concretos Ahí está Molina Atención Reinaldo porque viene el segundo viene el segundo de los Potros Esta Ausmendi Ausmendi y el toque ¡Adentro! ¡Gol! 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 ¡Gol de los Potros! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Calix! Cristian Calix para los Super Potros de Olancho en San Pedro Sul están dando un batacazo metiendo un segundo gol que los mete prácticamente en la gran final del fútbol hondureño Tomá y Hacelo le dijo a Usmendi Calix, el ex del maratón pone un clavo en el ataúd, pone el 2 a 0 y el dueño de la cancha le metió un pase bárbaro a Usmendi de Gómez para Usmendi